¿Cuál es su nombre, por favor? Jorge Lozada Lozano. ¿Qué organización? Corporación Bogotá Ciudad Central. Bueno, las impresiones sobre lo que desarrollamos el día de hoy en el foro local, previo al foro social urbano. Interesante que espacios como estos de las universidades sirvan para el diálogo social y que el encuentro de las comunidades dé la apertura hacia una globalización de la solidaridad social y humana. Bien, ¿cuáles fueron las principales temáticas que se abordaron y digamos las principales propuestas que desde el centro de la Ciudad de Bogotá se van a llevar al foro de la capital y al foro nacional? Sí, primero que todo yo pienso que los desarrollos urbanos, como decía alguien, es con la gente o no es. La revitalización, como decía el alcalde Petro, usted a quien le guste, es la realidad viviente de la participación y del cumplimiento de la Carta Magna en que estamos, que es la participación ciudadana. Si esto no se da, el desarrollo de la ciudad no tiene sentido desalojar en las mismas ciudades a las personas que han durante décadas y generaciones habitado o tenido territorios que hoy algunos personajes, porque tienen plata, quieren desarrollarlos sin tener en cuenta, ni siquiera entrar a dialogar con ellos para meterlos en la negociación, para que sean parte de ese desarrollo y que loquen también un implemento en su bienestar económico. Bueno, el desarrollo territorial se planteó el año pasado con la modificación del POT de manera vertical y principalmente en el centro de la ciudad. Digamos que ustedes como principales actores, ¿cuál fue su opinión respecto a lo que ha surgido desde el año pasado hasta la fecha? Bueno, desde el año pasado y desde hace mucho tiempo, lo que venimos nosotros sosteniendo y planteando es que los desarrollos tienen que hacerse con la participación de los actuales habitantes de los sectores que van a ser sometidos a revisificación. Bueno, ¿y algo más que quiera agregar finalmente? Sí, que o nos unimos o nos jodimos. Gracias. Gracias.